La experiencia, organización y dinamismo del candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz, son las características que lo han consolidado en diferentes regiones del Departamento del Cesar. Su mensaje, experiencia, organización y dinamismo han hecho que Libardo Cruz Casado consiga todo el respaldo de los ciudadanos ubicados en el norte del Cesar, especialmente en Valledupar, La Paz y San Diego. Durante una nueva visita, el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador recorrió distintos barrios y sectores de la capital del Departamento del Cesar, sumando apoyos como el del excontralor municipal Eduardo Girón, lo mismo que el del Rey Vallenato y Canto en Guayaracá, Luis Alberto Chaveto Suárez, el exconcejal de Valledupar, Edu Alcugía, entre otros. Sectores como los Guasimales, La Granja, San Martín, El Páramo, Lorenzo Morales, ya son territorios libardistas, gracias al trabajo de todo un equipo liderado por Jainer Calderón en Valledupar con la socialización, penetración y puesta en marcha del proyecto de Libardo Cruz ante más de mil ciudadanos. En municipios como La Paz, la acogida para el candidato de la C-104 se extendió por barrios como 7 de julio, Fray Joaquín, 6 de enero, Las Delicias y otros que dieron por sentado el respaldo a su idea de llegar a la Cámara de Representantes. La visita incluyó un recorrido con más de 500 personas en motocarros, bicicletas, motocicletas y vehículos por las distintas calles del pueblo pacífico. Finalmente, la gira en los últimos días con Libardo Cruz terminó en San Diego con una reunión masiva convocada por Benjamín Alonso Calderón Araujo, quien de paso inauguró la sede política y puso a disposición su excelente trabajo dentro de esta población. Libardo es una persona muy especial para nosotros, es un joven con el que crecimos, el que conocemos, el que queremos, el que amamos, es la persona que hoy estamos apoyando con todo el amor del mundo porque sabemos que es esa persona que si le tocamos las puertas no las va a abrir, por eso hoy le pido a todos que voten por él, que lo apoyen, que es una persona que es joven, es nuevo. Habla con la verdad el doctor Libardo Cruz está hablando con la verdad y eso es muy convincente y lleva a uno a confiar en él y esperemos, como te dije ahorita, esperemos que se haga todo lo posible para que cambiemos nuestra imagen en el departamento de César en cuanto a los políticos porque realmente ya no se puede creer en los políticos. El doctor Libardo nos está dando esa oportunidad nuevamente de creer en los políticos y que nuestro departamento salga adelante. Como representante del departamento del César, porque consideramos que es un proyecto nuevo, porque consideramos que Valledupar, el César y Colombia necesitan un cambio y Libardo Cruz representa ese cambio para el departamento del César y es por eso invitamos a todas nuestras familias, nuestros amigos, a Valledupar en especial y al departamento del César a que acompañemos el próximo 13 de marzo a Libardo Cruz, a la Cámara de Representantes del departamento del César.